En el marco del foro Mujeres de y por la Cuarta Transformación, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y las gobernadoras de Campeche, Baja California, Colima, Guerrero y Tlaxcala, Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, afirmó que la fuerza de la transformación de la vida pública de México está en las mujeres, quienes unidas lograrán un país más justo. Al culminar dicho evento, efectuado en el Monumento a la Revolución, dijo, las mujeres que militamos en Morena sabemos que no podemos fallar y asumimos el compromiso de construir un futuro distinto para México. Cabe hacer mención que participó también la diputada federal Alma Nahí González Hernández y el también legislador Alberto Batún, así como la ex senadora Luz María Berinstein y la ex diputada Mildred Ávila Vera.